Un enfrentamiento entre bandas rivales que concluyó con la muerte de un menor de 13 años. Un audaz pistolero, amante de los autos y las carreras. La víctima, Anthony Guzmán, vivía en la población La Legua y desde pequeño pensó como grande, quiso ser una persona respetada, un hombre como los de su población, por lo que desde pequeño se acostumbró al porte de armas y a asumir peligrosos riesgos. Pero en su camino se atravesó Cristian Quiñones Mora, otro pistolero de La Legua que vivía en el pasaje Carl Brunner a pocas casas de su víctima. El 27 de julio de este año se inició un enfrentamiento entre bandas rivales al interior de la población. Rápidamente pasaron de los golpes a los disparos, en donde según la policía de investigaciones se percutaron alrededor de 40 tiros. Uno de estos le dio en la cabeza, provocando su muerte al día después. El disparo en el cráneo fue letal. Según versiones de testigos, Cristian le disparó a quemar ropa al menor de edad, quien también poseía una pistola en sus manos. Anthony fue trasladado por sus vecinos hasta un centro asistencial, donde falleció debido a sus graves heridas. Bueno, este es un hecho que se produce el día 28 de julio del presente año, en el interior de la población La Legua. En esa oportunidad se enfrentan dos grupos de personas y producto de ellos resulta lesionado y posteriormente fallecido un menor de edad, de 13 años. Se detuvo a cuatro personas que tenían ciertos distintos grados de participación en el hecho. No obstante, el autor material se encontraba prófugo. Cristian sabía que estaba siendo buscado por la policía. Durante un tiempo se ocultó al interior de La Legua, pero luego, cuando se intensificó su búsqueda, se ocultó en diferentes partes de la capital. La orden de captura emanada desde la justicia fue suficiente para que la policía de investigaciones conformara un equipo especial que fue tras sus pasos y que este martes en la madrugada fue capturado por los detectives. En su formalización, el hombre se mostró inquieto y en más de alguna oportunidad quiso tomar la palabra. Más de dos testigos y vecinos del sector lo indican con el pistolero que esa tarde fatídica de julio le quitó la vida al menor, quien era reconocido en el sector por ser de una familia de narcotraficantes de La Legua. El Ministerio Público lo consideró un peligro para la sociedad, por eso mismo quedó en prisión preventiva. Hay conflictos permanentes entre bandas rivales o de vecindad en esa población como en otra. Y quizás es el germen de estos hechos. Pero el hecho que se investiga acá por el homicidio es independiente. O sea, esta persona que causó el homicidio no estaba participando en una pelea previa, sino que cometió directamente en contra de la víctima. El plazo de investigación se extendió durante 90 días, en los que se tratará de esclarecer esta verdadera batalla campal, en la que se percutaron 40 disparos, y en la que se vieron enfrentados dos peligrosas bandas rivales de La Legua, que no tuvieron piedad de nada. Las víctimas, como siempre, terminan siendo menores de edad, influidos por sus mayores, hombres y mujeres integrantes del mundo de Lampa, que arrastraron a la muerte al pequeño Anthony Guzmán.